¿Cuándo giran? Se metieron ahí. Esperan que se baje. Solo vienen siguiendo. Solo vienen siguiendo desde Jardín Plaza. Esperan a que se baje. Le mandé el Tarros a ayudar. Sí, él la golpea. Mira, él la levanta. Él es el que la tira acá. Mira, se vuelve a quitarle el reloj. Ejo de luz. Un esplendor. Y le queman un tiro. Vamos a mirar otra cámara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!